Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a como unir dos borradores dentro de tus videos de TikTok. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de TikTok y dirigirnos a nuestro perfil. Como pueden ver, yo en mi perfil tengo dos borradores. Supongamos que queremos unir esos videos en un solo video, lo que tenemos que hacer es presionar en un borrador, presionar el botón que dice siguiente, y una vez aquí vas a presionar el botón que dice publicar. Esperas a que cargue y haces lo mismo con el segundo borrador. Presionas en el segundo borrador, presionas en siguiente, luego presionas en publicar. Esperas a que cargue y te rediriges a tu perfil. Como pueden ver, aquí está uno de mis borradores ya publicado. Lo que tengo que hacer es presionar en los tres puntos y presionar el botón que dice guardar video. Luego regresarme y hacer lo mismo con el segundo video. Tienes que presionar ahí, presionar en los tres puntos, luego en guardar video. Una vez guardados los videos, ahora tienes que eliminar los videos que ya pusiste. Como aquí, puedo eliminarlo. Tienes que eliminarlo. Y eliminar también el otro archivo. Ok. Ahora nos regresamos al menú. Presionamos en el símbolo de más. Y ahora nos vamos a nuestra galería. Aquí se van a encontrar nuestros dos borradores juntos, porque ya los acabamos de guardar en nuestra galería. Presionas en ambos. Presionas en el botón que dice siguiente. Luego en el botón que dice siguiente, si es que no quieres agregar ningún filtro o música aquí. Una vez más, presionas en siguiente. Y listo. Así es como acabas de unir dos borradores que tenías en un solo video. Básicamente lo que hicimos fue publicar los borradores para poder guardarlos en nuestra galería. Y una vez dentro de nuestra galería, unirlos. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.